El ministro de salud, Aníbal Cruz, informó la noche de este lunes, que ya llegaron al país los reactivos para detectar casos de coronavirus, por lo que desde este martes iniciarán las pruebas de laboratorio en Santa Cruz, y que los resultados saldrán en 24 horas. Es que nos han manifestado la Organización Panamericana de la Salud, que hoy día ha llegado ya los reactivos para el laboratorio de referencia, para que se hagan en Bolivia las pruebas. Que bueno, ya no vamos a tener que enviar hasta Estados Unidos para saber si hay o no coronavirus. Exacto, desde mañana las pruebas van a ser procesadas en un laboratorio, acá en Bolivia. En Santa Cruz. En Santa Cruz, y la gran ventaja de esto es pues de que los resultados van a ser casi en 24 horas, o sea, es una gran noticia. Aníbal Cruz aclaró que las pruebas de laboratorio no se realizarán a toda la población, sino solo a aquellos casos sospechosos de coronavirus y bajo un protocolo establecido. Asimismo, el ministro de salud aseguró que ya se cuenta con una profesional capacitada para realizar estas pruebas, y que el rango de seguridad de estos análisis es el mismo al que tienen laboratorios de Estados Unidos. Pero también comentaba la población de que no se va a hacer los laboratorios de forma indiscriminada, sino solamente ante casos sospechosos bajo un protocolo. Y el rango de seguridad es el mismo que el laboratorio de Estados Unidos, porque ha viajado una persona a capacitarse en hacer los exámenes. Tenemos los requisitos y todos los reactivos para hacer todo esto. Respecto al joven de 18 años que llegó hace unos días de China, y que es sospechoso de portar coronavirus, el ministro explicó que pese a que este caso dio positivo para dengue, este debe pasar por otras pruebas de laboratorio para confirmar o descartar el mal. También dijo que este paciente fue sometido a dos pruebas, la primera sobre los análisis enviados al Centro de Referencia Internacional CDC, en Atlanta, Estados Unidos, y cuyos resultados aún no llegaron. Y la segunda prueba se hizo en el país, y se espera contar con los resultados hasta el miércoles. Pero también tenemos la ventaja de que sí, hoy día y hasta mañana vamos a poder tener también el resultado máximo, hasta pasado mañana, ya con el laboratorio boliviano bajo estándares internacionales. Eso es lo que le iba a contar. Eso es lo que le iba a contar.